Pues J. Jordi, que debuta hoy en el chiringuito, agente de futbolistas, exfutbolista, ha ido más allá. Y ha dicho que Isco ha hablado con el Barça. Que el padre de Isco ha hablado con el Barça. Has dicho además que lo han hecho con un directivo del Barça. Con un directivo del Barça. Cuyo nombre no puedes dar. No. ¿Podemos saber cuándo ha sido esa conversación? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? ¿Podría ser más o menos? No hace mucho. Diez, quince días.